En la Comisión de Cultura, citar al exdirector del Parque Cultural, justo Pastor Mellado, quien estaba a cargo del parque cuando se contrató a la persona a la que se les indica como responsable de esta supuesta malversación de recursos o irregularidad en la administración de los recursos, también al alcalde Jorge Char, porque el municipio de Valparaíso tiene un miembro del directorio del puerto. Y por cierto, de nuevo al intendente. A nosotros nos interesa que las irregularidades se esclarezcan, que si alguien ha cometido algún tipo de delito, por cierto, se apliquen las sanciones, pero lo esencial es la preservación del Parque Cultural Valparaíso en dos sentidos. Primero, como epicentro cultural de la ciudad de Valparaíso, pero también con el modelo de gestión público-privada. Creo que eso es fundamental. Y en tercer lugar, nos interesa que se concrete el compromiso que había de traspasar el inmueble a la corporación que administra el parque. De modo tal que ningún gobierno tenga la tentación de poner fin a esta infraestructura cultural para dedicarla a otras labores o venderla, por ejemplo, para el desarrollo inmobiliario, como alguna vez se planteó o se escuchó. Y vamos a perseverar en la indagación de lo que ha ocurrido hasta el final. Algunos han hablado de cifras estratosféricas de irregularidades, parece que no están así, pero aunque sean montos menores, es importante que se esclarezca y sobre todo que se sanee la situación del parque para que este siga funcionando como un gran lugar de desarrollo de la cultura en Valparaíso y en la región de Valparaíso. Primero, yo espero que el gobierno no se concentre un poco en lo que ha sido la lógica de algunos de sus ministros, que es echarle la culpa al gobierno anterior y apuntar siempre hacia atrás, sino que más bien nos plantea cuáles son sus prioridades. Ustedes son testigos, tenemos muy escasos proyectos del gobierno discutiendo hoy día en el Congreso Nacional, hay lo que hemos denominado una suerte de sequía legislativa y yo espero que el día de mañana el gobierno anuncie cuál es la batería de iniciativas legales que va a someter a consideración del Congreso. En segundo lugar, creo que hay asuntos que no pueden estar fuera de la cuenta. Seguridad pública, salud, una reforma a las pensiones, que a nuestro juicio tiene que descartar cualquier incremento de los aportes que se hacen a la AFP, una agenda de género correcta, justa. Hoy día hemos conocido una cifra gigantesca de utilidades de la ISAPRE que confirma lo que hemos dicho estos días. No es razonable que para superar el abuso y discriminación de la ISAPRE con las mujeres termine pagándolo a los hombres, mientras la ISAPRE multiplican por cientos de miles de sus millones de ganancias. Y finalmente, también nos interesa que se aborden materias que son muy relevantes, especialmente para la agenda de Valparaíso. Campamento, sequía y por cierto también educación en la línea de continuar, en la consolidación de la educación como un derecho y no como un bien de consumo. Yo espero que el Presidente haya asumido esta condición de la educación. Y por último, perdón, que esta controversia al interior del gobierno, esta fractura al interior del gobierno respecto de la agenda valórica en el proyecto de identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental, sea resuelta pensando en los chilenos y en los derechos de las personas que son discriminadas y no en minorías radicales y conservadoras que quieren impedir que los chilenos puedan acceder a derechos que son esenciales. Gracias, doctor. Muy bien, gracias.